Mejora de los desarrolladores, vuelve en 4, vista previa de la versión 1.2 y notas especiales, lo he dicho, notas especiales. No son las notas de parche de todo, vale, aquí falta anunciar todo el contenido que trae la 1.2. Ahora mismo esto es, vamos a hacer X-Quality of Life, o más. Nueva función de fijación personalizada. En la versión 1.1 aplicamos varias mejoras útiles a las mecánicas de la fijación automática. La jodisteis más que la arreglasteis, por cierto, vale, que luego... Es que curo te paga y no dices lo malo. Jodieron la cámara más que la arreglaron en la 1.1. Así que, bueno, las cosas... Lo de las mejoras útiles... Bueno, incluidas las obtidumbres de desarrolladores y algunas habilidades de eco. Tras actualizar la versión 1.2, puedes utilizar la función de fijación personalizada en ajustes, controles, para establecer la prioridad de fijación automática de enemigos según terapia de combate. De movimiento, dirección de cámara o de distancia. A ver, vale, si a la tercera, 1.0 fue regular, luego al final iba bien. 1.1, la mandasteis a tomar por culo la cámara. A ver si a la 1.2, que es la tercera, ya va la vencida. Y a la cámara, pues oye, deja de hacer cosas raras, ¿sabes? Que de repente estoy pegándome contra crawles y de repente la cámara se mueve y de repente está señor ahí... ¿Sabes? Arreglas la puta cámara, por favor. Estaba bien en la 1.0 al final, no sé qué cojones insistís luego. No tengo ni idea, pero bueno. Bien. Si es bueno, me alegro. Lo veremos cuando salga la versión, pero sí, esto lo necesita. Nueva utilidad de aerodroide tirador. Hemos leído tus comentarios sobre la necesidad de cambiar de equipo con frecuencia cuando no tienes resonadores pistoleros en la formación actual al enfrentarte a la fotobóveda y puzles similares. Tras actualizar la versión 1.2, podrás emplear una utilidad aerodroide disparo. Después de usar la función de utilidad, puedes equipar aerodroide disparo en la rueda de utilidades para disparar con el aerodroide pulsando o mantén pulsado el botón de ataque básico. En estos momentos estamos desarrollando más funciones para el aerodroide. Esperamos que también te diga tus viajes por Solaris. Vale, esto, eso, ¿vale? A disparar sin tener pistolero, básicamente. No es broma que este es mi personaje favorito. Y ya que este es mi personaje favorito, dije... Venga. Voy a subir Machixia, que podría haber usado a Mortefi y ya está. Voy a subir Machixia, me animo a subir a Machixia porque sin un pistolero por el mundo no vas. Machixia tiene aparte lo de la skill, con dos cargas, que son dos dashes y tal, mola, ¿no? ¿Por qué no la seguís subiendo? Pues no fue porque ni vi ningún tipo de leak de nada, porque no tenía ni puta idea de esto, sinceramente. No tenía ni puta idea de que iba a salir esto. No la seguís subiendo porque la verdad que los recursos en este juego... ¡Ah! Bien, buen cambio. Molaba que esto reventase los cristales de una hostia, tío. Ya sería goz. Que le pegues una hostia de los cristales con esto y te los farmé inmediatamente. Ya será la polla, pero bueno. Ya veremos. Que tampoco es que los cristales los farmen mucha gente, la verdad, pero... Por eso, ¿no? Por eso. Igual así vale para algo. Nuevo sistema de desbordamiento de cristales. Esto lo pedía todo el mundo. Bien. El sistema de desbordamiento de cristales se lanzará en la versión 1.2. A partir de ese momento, recuperas cristales ondulados en lugar de placas onduladas. Tras alcanzar el límite de placas onduladas. Lo que es la energía, resina o como quieras llamarla de este juego. Los cristales ondulados se pueden canjear por placas onduladas del valor correspondiente. Recuperarás un cristal ondulado cada 12 minutos hasta obtener 460 cristales ondulados. Cuando alcances el límite, no obtendrás más de dichos cristales. Vale. ¿Qué pasa con esto? Son 480 máximos, 12 minutos cada uno. Es decir, este número de aquí. Que se ve sí, vale. Divido entre 60, son 96 horas, entre 24, 4 días. Puedes estar 4 días y entrar al juego y no te capea. Hay gente que ha dicho que es poquito. A ver, podía ser más. Porque 4 días, igual si no juegas 4 días, igual es que no puedes jugar una semana o dos semanas incluso. Está bien, pero igual el límite sí que es un poco bajo por eso. Porque igual si no juegas es porque, yo qué sé, te vas de vacaciones o yo qué sé, cualquier cosa así. Entonces, bueno, no sé. Sin más. A mí me parece un buen cambio, mejor que nada obviamente es. Y sobre todo me va a servir para momentos como este. Porque quiero decir, yo muy raro que no pueda entrar todos los días. Pero igual algún día, pues no puedo entrar a cooldown con la energía. Porque la vida existe. Entonces, oye, que te dé ese extra. ¿Cómo hace con gallo esta rail? Pues muy bien, supongo. Nueva función de exhibición de resonadores. Tras la actualización a la versión 1.2. Puedes ir a la función exhibición de resonadores para ver y consultar los resonadores que has desbloqueado. Toca la batalla en la pantalla de la terminal para abrir la exhibición de resonadores. Aquí podrás ver hasta 3 resonadores seleccionados. Yo esto ni lo entendí, no lo puse ni en el tuit. ¿Esto qué es? Básicamente, pulsa si ves al personaje... ¿Qué? No pille esto. Para flexear. Ah, que te lo ven y tal. Pero sale así de fondo encima luego también. Qué guapo, ¿no? Molaba. Pero claro, es que en el Honkai... Es que iba a decir, molaba poder usar personajes de otros. Pero es que... Juega con esa persona y ya está, joder. Para algo tiene cooperativo el puto juego. El Honkai no. Entonces, claro. Bueno. El cambio, ¿no? Opción de jugar a 120 FPS. Pero no me corre ni a 40. Bueno, hijo. Pero hay gente a la que sí. Lo que hay. El juego tiene fallos de optimización. Eso es así. Y tienen que seguir mejorando las cosas. Hoy hubo un parche. Hoy hubo un parche. Hoy, hoy. Ayer, si lo subo a YouTube. De... De optimización, precisamente. Irán poco a poco mejorando lo que se pueda. También habrá gente que depende del dispositivo que tengan. Tanto móvil como PC. Que igual no te va. A 60 o a 120, lo que sea. Igual no te va y no te va. Punto. Y es lo que hay. Pero bueno. Poder jugar. Tener la opción de 120 FPS siempre es bueno. Puedes mandar todas las opciones gráficas. Si te ha tomado por el culo. Que jugar a 120 FPS siempre es mejor. La verdad. Yo... Al menos mi opinión, ¿eh? Al menos mi opinión. Prefiero mucho más que el rendimiento del juego esté bien. A ver ahí la sombra de la pluma que le sale del culo a la Shang-Li en Full HD. Me suda la polla la sombra de la pluma del culo a la Shang-Li, sinceramente. Déjame jugar al juego fluido y ya está. No hace falta... No hace falta tanto rollo. Entonces, bueno. Esto ya estuvo en la beta. Ya estuvo en la beta. A mí no. Respetable, también te digo. Y ahora, pues... Vuelve, básicamente. Nuevas recompensas en la tienda de profundidades del reino ilusorio. Que yo en el YouTube puse lo que quise. Probablemente. Puse nuevo reino ilusorio. Ah, va por culo. Me voy a poner nuevas recompensas, puse nuevo. Gracias por todo el entusiasmo y apoyo que has mostrado por profundidades del reino ilusorio. A medida que nos acercamos a la etapa final del evento Sueños en Llamas Oscuras, en la versión 1.1, el extraño gato blanco te ofrecerá nuevos objetos de canjera a la tienda de ilusoria. Para ayudarte a probar más resonadores y sonidos de nivel, añadiremos más objetos a la tienda de ilusoria en las siguientes versiones del evento propiedad del reino ilusorio. A medida que se lancen los eventos de invocación de la segunda mitad de la versión. Recibirás un recordatorio por correo del sistema cuando se añaden estos objetos. Vale. La cosa es... Que no sé si se refieren... A lo que ya han añadido. Que, por cierto, la puerta voló alto, ¿no? Por lo que veo. Se acabó ya el evento. Bueno, pues... No puedo abrir la tienda. Es lo que hay. Entonces, lo que dice ahí... No sé si se refiere a que añadirán más recompensas. O sea, a que las recompensas que ya añadieron... No creo, ¿no? Pues realmente... Es que habla del de la 1.1. Supongo que se refiere... Que a futuro... Añadirán más. Incluidas las que ya añadieron la 1.1. Digo yo, ¿no? En plan, si vuelven a sacar el evento... Os lo vamos a sacar... Con todo el pack. ¿Vale? Con esto de extra. Hombre, es lo suyo. Es lo suyo. Y que metan más, por Dios. No hace falta ni que metan esto. Porque este ni siquiera es de elección, ¿no? Recogido. Es random, ¿no? Este es de los random, creo. Cuesta poco. El de elección es el otro. O sea, que metan más recursos. Que metan más experiencia de ecos y de personajes y de cosas. El eco o random a mí me da igual. El eco de elección sí mola, pero el random... Los dos son random. Son random eso. Y de dinero, sí. Y de dinero. De dinero que pongan las que quieran. No hay problema. Tengo menos dinero que los pampisitos, tú. Más puntos de actividad por las misiones diarias de la guía. Tras actualizar a la versión 1.2, se incrementarán de 20 a 60. Los puntos de actividad que tenemos por la misión diaria consume un total de 180 placas onduladas. Esperamos que este cambio te dé el final más rápido. Vale. O sea, Jesucristo. Tendría que haber aumentado a 100 directamente, ¿sabes? Es esta misión de aquí. Sale todos los días y da 20. Pues va a seguir saliendo todos los días. Y en vez de 20, va a dar 60. Haces esto. Matas a tres NPCs de estos de mierda. Y ya está. De eres hechas. No hay que hacer nada más. Con eso ya hiciste las diarias. O haces esto. Pon que subiste ya un eco porque se le vas a hacer algo. Lo que sea. Y yo qué sé. Y dices, pues mira, voy a fabricar. Que tardo menos que ir a poner flores por decimoquinto día consecutivo a la tumba esta de no sé quién. Pues ya está. Y dice, pues me toca por el culo. Me hago la fabricación, subo un eco nivel y venga. Y la energía. Y fuera. O la simulación o lo que sea. De hecho, con la misión secundaria, con lo de el hoyo este, el Lolo, teníamos todos los días para hacer lo de la misión secundaria. Sabes que esto no sé si es buenos o malos. Al haber ese evento, esta misión estaba todos los días. A ver, supongo que bien. Porque haces dos por uno. Pero bueno. Bien. Buen cambio. Y falta que pongan la sintetización portátil. O sea, aquí el Genshin y el Guthering son un poco... No sé, tontos, tío. En plan, ¿qué tipo de inmersión hay en todos los santos días? Tengo que ir a la máquina. No sé. Es un poco XD, la verdad. La inmersión no es tan buena como la pintan. A veces, atajos y ya está. Y lo hago, ya está, por el culo. Y listo. Mames, déjate de cuentos de aquí. Mensaje especial. O mensajes especiales. La versión 1.2 en la luz lunar está a la vuelta de la esquina. En esta versión introduciremos el evento Festival de la Caza de la Luna. Y lo daremos todo para solucionar cualquier problema que haya afectado a tu experiencia hasta ahora. O sea, van a tope, ¿no? Y lo daremos todo. Somos conscientes de que aún podemos mejorar muchos aspectos de Guthering Waves. Y nos comprometemos a prestar mucha atención a tus comentarios para seguir optimizando y perfeccionando el juego. En el futuro, seguiremos lanzando optimizaciones y contenidos en desarrollo en los mensajes de los desarrolladores. Para que todo el mundo conozca las novedades recientes de Solaris. Estamos deseando recorrer más aventuras emocionantes contigo. Y nos complace anunciar que todos recibiréis gratis el resonador de 5 estrellas Sean Lee Yao en la segunda mitad del evento especial de la versión 1.2. No te pierdas las novedades para conocer el evento en más detalle. El Sean Lee Yao que es el pavo este. Esto lo es siempre. Veas leaks o no veas leaks. El orden de los banners puede ser el orden en el que pusieron el drip marketing. Es lo único. Me dijisteis antes que Ceci salió antes que Sean Lee Yao. Supongo que será primero Ceci y luego Sean Lee Yao. Yo juraría que era al revés. Que primero la anunciara este. Pero vamos que pude equivocar perfectamente. No lo sé. No lo sé cuál fue primero de los anunciados. Y ni siquiera sé si el que hayan anunciado antes influye o no influye. ¿Vale? Porque pueden anunciar primero a Sean Lee Yao y luego a Ceci pero que vengan al revés. O sea, no... Los anunciarán el mismo día. Si no estoy mal. Así que... Whatever. Es irrelevante. ¿Qué pasa? Lo regalan en la segunda mitad. Yo no sé si sacaré algún arma. Ahora mismo, con las armas que tengo, tengo el Satisfyer, espada, la de Chang Lee y la del perma dos veces. La del perma es bastante buena. Mandoble tengo Jinxi y Yiyan y... Bueno, y Satisfyer también tengo el del perma. Y pistola tengo la del perma nada más. Pero la del perma está bastante bien. Quizá si es pistola o guantes... Me Satisfyer es este, perdón. Estos son los guantes del perma. Quizá si es pistola o guanteletes, saco el arma del tío. Ya que el tío va a free, pues... Oye. Me saco el arma del tío y así tengo un poco más tal. Pero, sinceramente, no voy a sacar luego muchas más armas. Sacaría solo del personaje que me guste, guste. No me voy a calentar más. Ya sabéis que en el Guthering Waves, cuando haces la torre, que es como el abismo, tú puedes usar en un equipo una espada y espada luego cambiarse a otro personaje y usarla en otro equipo. No hay problema. No hace falta volverse loco. ¿Vale? Sacando aquí todas las armas del juego. Pero bueno, ya que no tengo... Joder, es que estos puños son... La pistola no. La pistola está guay. Si va pistola y su pistola es como muy concreta o lo que sea, si sale una pistola muy concreta, no la sacaría. En plan... Mejora el daño de los cargados. Si el pistolero ha cargados. Venga, sí. Que no, no la saco. Pero si es genérica, sí. Y los puños lo mismo. Si son unos puños genéricos, probablemente lo saque. Además, las armas de crítico en general, gente. Lo de siempre, ¿no? En todos los juegos igual. En todos, todos, todos los juegos igual. Si no digáis leaks. No digáis leaks. Me da igual lo que sea, ya se verá. ¿Vale? Ya se verá. Puede ser, pues yo que sé. Tiene un brazo mecánico, pues tuviera puñetazos. Pero yo que sé, es un agente. También voy a pistola. Igual luego lleva la espada y lloro. No lo sé. Whatever. ¿Vale? Whatever. Entonces eso. El personaje ya es gratis. Yo a Ceci no la iba a sacar. Y no sé si la sacaré. Tampoco mi objetivo es sacar todos los personajes del Guthering Waves. Pero claro. Hay dos cosas a favor. Y dos cosas en contra, creo, de sacar a Ceci. Cosa a favor. Este tío es gratis. Y cosa a favor. En la 1.3 parece que viene un rerun. Porque solo nos han anunciado. Vea, todo aquí. A la enana esta, que es 4 estrellas. Por aquí también. Y a la Shore Keeper, que es 5 estrellas. Enana ha anunciado más. Entonces, igual viene un rerun ya. No tengo ni idea de lo que pasará. Al futuro no lo veo. Que venga rerun. Puede ser. Y me gusta la teoría. Viene rerun por la salida en play. Y ya que salen en una nueva plataforma. Pues que la gente de esa nueva plataforma. Sabes que no saquen muchos personajes nuevos ahora. Y la gente de la nueva plataforma se ponga un poco al día. ¿Sabes? Y vean otra vez a Gillian, a Jin Lin, tal. Y ya está. Ahí vamos a ir un poco más chill. Y luego ya cuando esté la cosa más, digamos, adaptada en la play, volvemos al ritmo de 2, 5 estrellas y fuera. Entonces, si rerun, y este es gratis, que esto es confirmado. Y si le damos 1.3 rerun, pues joder, podría sacar a Ceci. Cosas en contra. No soy muy fan. Lo siento. Igual los defraudo. Y eso que ellos están full a top en la Ceci, eh. Aquí son todo tweets de Ceci, Ceci, Ceci. No, no, no me acaba... No sé por qué no me acaba de gustar mucho el diseño de Ceci. La verdad no es... No me ha enamorado. La verdad. Bueno, aquí está. Mira, primero fue Ceci. Aquí está. No es... O sea, es bonita, eh. Es cute. Es muy cute. Pero... No sé. Sin más. Entonces, no sé. Pero bueno, que este... Este punto tampoco es como muy importante de cara a... No me gusta el diseño tampoco. Si el kit es bueno, me da igual. Puede que la saque igual. Pero el otro punto en contra de sacar a Ceci es que puedo cambiar... ¿Qué prefiero? ¿A Ceci o un dupe? De Shorekeeper. Además que después de esta tía igual viene ya... Puse en el tweet que es el primero del Black Shore que sale. Vale. Alto y en core existen, sí. Ya me refiero. Primer promocional, ¿vale? Que abren ya un poco el lore, digamos, hacia el Black Shore. Camellia, ¿sabes? Ya me da cosita. Es decir, venga, saco a la Ceci. Y luego de repente Shorekeeper, Camellia, no sé qué. Y es como para, para, para. Para, para. Sacaron notas del parche. ¿Cómo? Eso que tengo ya abierto. Sí, esto lo estuvimos viendo ya. Sí, sí. Es que ya lo acabo de ver. Está aquí. Todo esto, sí. Pensé que eran notas del parche en plan de todo el parche. Me asustaste. Eh, probablemente resuva hasta YouTube y probablemente cuando se vea, lo vea alguien en YouTube esto, eh, me diga, subieron notas del parche en plan completas. Porque lo hicieron la versión pasada. Sacaron algo de desarrolladores, no sé qué fue. Y a partir de ahí fue bombardeo. No sé qué desarrolladores. Ahora, eh, si el, si el, si han, si han liyao este y Ceci, eh, son este elemento, este arma, eh, sus armas son estas. Hacen esto así por alto, tal. Luego los banners. Luego, fue metralleta. Día tras día, fue todos los días. Buthering Waves sacaba alguna novedad. Así que probablemente, si resumo esto, ya hay alguna novedad nueva que me falta. Así que, whatever. Pero bueno, es lo que hay, supongo. Es lo que hay. Muy bien. Sigue captando su, 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 esencia, digamos, curo de hacer caso a la comunidad, ¿no? De escuchar el feedback y de no ser un tacaño, sinceramente. ¿Regalan un 5 estrellas? Promocional. No del permanente. Hubo algún dramilla por Twitter estos días. Cosas de ventas de gachas y cosas así. Y... Y hubo quien dijo, bueno, supongo que por los fallos del 1.1 regalarán otro 5 estrellas. Bueno, aquí lo tienes. Que me lo preguntaste, aquí lo tienes. El 5 estrellas gratis. Y, gente, no. Ya a mí, que el juego vaya como el culo. Y me regalen así al liyao, me suda la polla. No vale para nada. O sea, yo si el juego va mal y me regalan un personaje, sigo sin jugar al juego. Las cosas como son. A mí me da igual que me regales todo el juego, si no puedo jugar. ¿Se entiende? O sea, es que no es... No justifica una cosa a la otra. La gente tiende a entender que elogio, digamos, a Kuro Games por escuchar a la comunidad, porque te regala cosas. No, amigo. La caga, te compensa y lo arregla. Pero la última parte es la importante y lo arregla. Como dije antes, lo de la cámara... No sé qué hicieron en la 1.1, que la 1.0 la arreglaron al final. Y en la 1.1 dijeron, bueno, vamos a volver a joderlo. Para, bueno... Nos apetece joderlo otra vez, la verdad. Y la volvieron a joder la cámara. Así que a ver si en la 1.2 dan con la tecla y ya la arreglan de verdad. Y si no la arreglan, no te voy a decir que la cámara va fenomenal. Voy a decir, la cámara sigue siendo una puta mierda y sigue yendo mal. ¿Vale? Pero sí que hacen por arreglarlo. Y sí que, pues al menos lo he dicho, la 1.0 sí que la habían arreglado. Es que no sé qué tocaron ahora que la jodieron. Y demás cosas... Sin más, esto tampoco le da mucho valor, ¿vale? Pero sí que escuchan a ciertos feedback, ciertas quality of lives y ciertas cosas que... Coño, pues que vienen muy bien al juego. Los 120 FPS y demás. Y a esto es a lo que me refiero con... ¿Y dónde estaba Kuro Games con sus ganancias? Pues escuchando a la comunidad, gente. Y escuchar a la comunidad no es regalar personajes. Escuchar a la comunidad es arreglar las cosas. Si de paso me regalas el personaje y me ahorro unos dineritos, pues mejor. Mejor, mejor. Así que 10 de 10. Muy contento y a ver si próximamente... Y este es el mayor fallo que tiene Kuro, diría, aparte de la optimización del juego. A ver si anuncian las cosas un poquito antes. Los recursos en el juego no están como muy sobrados. Es que ya sean bastante, la verdad. Y la gente que quiera, si han liyao a Ceci... Las cosas como son. Tiene que acudir a Leaks para pre-farmearlos. Es así. Es que es así. Porque si no, el día que sale, lo juegas a nivel 40. Y no hay más. Y el arma sin subir. Es que es así. Bueno, o sea, el arma depende. Si sabes qué arma es, pues no. Porque las armas y tal, la destrucción es más fácil. Pero el material de este tío, qué elemento es, que todo... O anuncian las cosas antes o la gente tiene que acudir a Leaks. Es que las cosas como son. Y me parece normal que la gente mire Leaks. Eso es lo que hay. Yo eso sí que es una crítica que les hago. Que tienen que ser un poco más rápidos, por así decirlo. Anunciar las cosas un poco antes. Entiendo mucha gente que dice, pero claro, quieren vender a Changli porque no sé qué, no sé cuánto. Los van a vender al principio, gente. No te digo que me anuncies lo que hace este tío nada más que sale el drip marketing. Lo que te digo es que me lo anuncies al menos no una semana antes de que salga el personaje. O como muchísimo una semana antes. Pero tres días antes no. Eso es una cagada. Por lo que hicieron con Jinx y con Changli. Y espero que poco a poco eso lo mejoren. Pues lo he dicho, para que la gente no tenga que acudir tanto a los Leaks al menos. Al menos por los materiales y el elemento y demás. Que no cuesta nada y no es ningún drama tampoco poner. Este tío es este elemento. Son estos materiales. Y ya está. ¿Sabes? Y listo. ¿Se sabe qué arma tiene? No. No se sabe qué arma es. Solo se sabe. Por lo dicho. Lo tengo aquí, mira. No hay ningún tipo de nada. En absoluto. De forma oficial no hay nada, gente. Así que no se sabe qué arma es. No se sabe qué elemento es. No se sabe nada del personaje. Y eso es algo que sí que les echo en cara. Si no quieren que la gente mire Leaks. Poner qué elemento es. Poner qué arma usa. Poner qué materiales necesita. Mínimo eso. El gameplay y demás. Ya lo pondrás más adelante. Pero coño. Al menos a la gente dejéis prefarmeando al personaje. Que es lo suyo. Sobre todo cuando la gente te está diciendo. Hay un problema de recursos. No voy sobrado en absoluto. Pues entonces. Quiero decir. Tienes que atender todavía más a esa gente. ¿Sabes? No quieres cambiar los recursos. Porque al final. El farmeo entra dentro de la monetización del juego. Los refills de energía gastan gemas astritas. ¿No? Vale. No voy a decir nada. Porque es verdad. Entra dentro de la monetización del juego. Igual quieren monetizar eso así. Y ya está. Pero entonces. Sé consecuente. Y anuncia antes las cosas. Anuncia antes. ¿Qué es este tío? ¿Qué usa este tío? ¿Cómo se puede equipar este tío? Para que la gente tenga un poquito más de tiempo. Y no el último día. ¿Vale? Que me parece un poco. Tres días antes. Y nada más. Nada más. Por ahora buenos cambios. Son positivos todos. No hay nada como que digas tú. Va. Esto mejor que no lo hicieran. Así que. Muy bien. Muy bien. Quedan cositas. Pero. Dos versiones. 1.1. La adelantaron. Para meter muchísimas cosas. Muchísimos cambios de calidad de vida. Y mejoras del juego. Y algunas que empeoraron. Y 1.2. Por ahora nos anuncian aquí. 5 o 6 cambios. 7 cambios. Con cierto. 7 cambios muy buenos. Así que. Poquito a poco. Espero que la cosa vaya mejor y mejor. Dicho esto. ¡Carten! ¡Suscríbete!